Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video de cocina. Vamos a hacer el día de hoy un delicioso pollo, ya sea guisado con verduras o acá en Nicaragua le dicen pollo tapado con una librita de arroz. Entonces tenemos papa, cebolla, zanahoria, tomate, esto le llaman chilotito que es elote tiernito. Tenemos acá zanahoria, piticuago, chícharo y maicito tierno. Entonces acá tenemos nuestro pollo debidamente lavado y sazonado. También tiene ajo, este pollo está desde ayer en la refri. Así es que debe tener mucho más sabor. Entonces vamos a poner a sofreírlo. Vamos a poner a sofreír y mientras se sofríe vamos a hacer nuestro arroz. También vamos a hacer un fresco de naranja. Vamos a ponerle también el ajito ahí para que le dé un saborcito más delicioso. Con to y ajo lo vamos a poner. Ahí estamos. Una vez yo le agregué todo esto que tenía el pollo la preparación, pero me quedó como que un poquito más salado. Ya está sazonado. Ahora ya no se lo agrego. Ahí tenemos. Mientras va friendo, vamos a hacer nuestro arroz. Vamos a picar todas estas verduras y las vamos a agregar acá. El tomate lo vamos a dejar aparte. Bueno, entonces ya tenemos nuestro tomatito en cuadritos. Tenemos la cebollita. Estaba pelando la papa. Ya lavamos nuestro arroz. Y estamos friendo cebolla. Entonces ahora vamos a freír una libra de arroz. Vamos a freírlo. Y así va el pollo sellando. No tiene que quedar frito, frito, sino que solo selladito. Ya luego cuando esté selladito le agregamos el tomatito para que se vaya haciendo una pastita. Y luego ya le dejamos caer la verdura. Y lo tapamos. Por eso le llaman pollo tapado. O sea, en el carabuz. Vamos a seguir picando la verdura. Bueno, ahora sí, acá tenemos nuestra verdura. Le vamos a agregar chile, pimiento al arrocito. Ya está frito. Y le vamos a agregar tres vasos de agua. Luego le agregamos un poquito de sal. Esperamos que esté hirviendo. Le bajamos la llama y lo tapamos. El pollo ya está selladito. Le vamos a agregar nuestros tomates. Para que se vaya haciendo una pastita de tomate. Cuando ya esté la pasta de tomate, entonces le agregamos ya la verdurita que tenemos acá. Ya la van a ver. Le vamos a agregar el tomatito. Como se ve todo rojito, bonito. Delicioso. Voy a subir la llama. Se la había bajado porque mucho estaba fumigando. Entonces le vamos a agregar la verdura. Bueno, ya el pollito está en la pastita de tomate. La rojo está puro hervir. Ahora le vamos a agregar toda la verdurita con un poquito de agua. Para que quede bien jugosito. Y le voy a agregar un poquito de agua más. Para que quede bastante caldillo. Por eso se llama pollo tapado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a tapar. Si ustedes quieren que quede más rojito, pues pueden agregarle una cucharadita de pasta de tomate. Yo me gusta que esté natural. Entonces lo vamos a dejar así. Y voy a hacer el fresco de naranja. Acá tenemos las naranjitas. Las voy a partir. Y las vamos a exprimir. Bueno, entonces así quedó nuestro pollito tapado nicaragüense. Pollo guisado o pollito con verduras. Ya está cocidita toda la verdura, la papita. Ahí está el arroz. Estamos calentando tortillas. Y acá tenemos servido ya. El pollito. Con arrocito, verduritas y el fresquito de naranja. Espero les haya gustado el video. Que lleguen hasta el final. Y por favor no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Y gracias. Gracias. ¡Gracias!